Más de 330 administradores de fincas acuden estos días a los cursos de formación que imparten los bomberos de Zaragoza para saber cómo actuar ante un incendio. Hay claves muy sencillas para evitar desgracias, pero no siempre las tenemos en cuenta. José Ramón. Los bomberos reconocen que hace falta más información y formación a los vecinos sobre qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer en caso de que se produzca un incendio en su vivienda. Es por eso que llevan ya varias sesiones, varias charlas destinadas sobre todo a los porteros y a los administradores de fincas. A todos ellos se les va a dar este cartel para que coloquen en los portales de las viviendas. Aún resuena en la memoria colectiva el devastador incendio del edificio Campanar en Valencia este pasado febrero. Un incendio en el que fallecieron 10 personas en un complejo residencial de 138 viviendas con unos 450 residentes. Ya sabemos por qué después de tantos estudios que han hecho, que entró de fuera el material deconstructivo que tenía no era apropiado, y el aire y todas las características que tuvo ese incendio, entró de fuera adentro. Es un incendio muy raro. Un trágico suceso que abrió el debate sobre los materiales de construcción de los edificios, pero también sobre la necesidad de seguir, en la medida de lo posible, los consejos que nos dan los bomberos en caso de incendio. Hay uno fundamental. Si está en mi casa, ¿qué tengo que hacer? Si puedo apagarlo, una sartén, un enchufe, lo puedo apagar con el extintor que tengo en la escalera, con cualquier otro elemento, que no quiero arriesgar, que no quiero arriesgar, no pasa nada. Yo cierro la puerta de donde está el incendio, cojo las llaves y me voy, y llamo. Y si el incendio se produce en la vivienda de un vecino y se extiende, nunca debemos escapar por las escaleras de la comunidad. Es la inhalación de humo la que nos puede matar. Yo no salgo de casa. Cierro mi puerta, que estoy muy seguro en mi casa. Si tenemos balcón, podremos hacernos ver. Otra cosa es que esté ardiendo el de abajo de tu balcón y estén subiendo el humo o las llamas. Entonces sí que hay que cerrar, evidentemente. Pero si no, no tienes ningún problema en tu casa. Hoy los bomberos trasladan todos estos consejos a los administradores de fincas y porteros. En la charla de hoy hemos escuchado muchas preguntas. Lo que tendría que hacer, si hay humo o calor, decirle a la gente que se quede en su casa. No puede salir con humo y calor dentro de la escalera. Eso no puede evacuar un edificio. Esta formación llegará a 330 administradores de fincas y unos 2.500 conserjes. En los portales se colocarán carteles informativos con las normas a seguir en caso de incendio.